Música Hey que tal, yo soy Samuel Kun y me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes Muchas gracias a todos los que me siguen y los que aún no lo han hecho Los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan una gran variedad de tutoriales que traigo en mente Como ya estamos en verano, verano peligroso, verano criminal Con una combinación rica entre lluvia y calor Hoy les traigo un tutorial para que se endulcen y se refresquen al mismo tiempo la vida Vamos a hacer un delicioso postre, pero les voy a dar una pista para que adivinen cual es Es la contraseña de Albus Dumbledore en Harry Potter y la Cámara Secreta Ok, ok, para los que no la hayan imaginado vamos a hacer pie de limón o pastel de limón como lo pueden conocer en otros lados Lo más genial de todo es que no vamos a necesitar ningún horno, ningún microondas, ningún microornito Nada de estas cosas, no se tiene que calentar nada Absolutamente todo se hace en frío y es bastante sencillo de hacer Es uno de mis postes favoritos y está delicioso Bueno, para no alargar más esta introducción vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar Voy a enseñarles a hacer las dos recetas de las dos variantes que yo me sé Ambas son facilísimas de hacer y son riquísimas Los ingredientes son los siguientes Una lata de leche evaporada Una lata de leche condensada La maca puede ser la que ustedes quieran Pero a mi me gusta más La que tiene la señora con la guberita en la cabeza Vamos a necesitar también limones Aproximadamente media taza de jugo de limón va a ser suficiente Para la primera receta vamos a necesitar una postra de pie La puedes encontrar en el súper y está riquísima Bueno, para la segunda receta que vamos a hacer Vamos a necesitar lo mismo Pero en lugar de la postra de pie Vamos a necesitar unas galletas marcas Mariah Muy bien, como se acaban de dar cuenta Todos estos materiales son sencillísimos de encontrar Los podemos encontrar incluso en la tienda de esquina O como dije anteriormente en el súper Y bueno, ya que tenemos todos los ingredientes Yo me voy a pasar a la cocina para empezar a hacer este delicioso postre El procedimiento es bastante simple Vamos a vertir en la licuadora una lata de leche evaporada Y una lata de leche condensada Vamos a licuar bien y con cuidado vamos a destapar la licuadora A continuación vamos a agregar un poco de jugo de limón Hasta que poco a poco notemos que la mezcla se haga espesa Voy a subir un poco la velocidad de la licuadora Y voy a continuar vertiendo mi jugo de limón El jugo de limón es esencial para que la mezcla tome la consistencia adecuada Una vez agregado el jugo de limón La mezcla tiene que quedar con una consistencia similar a esta Debe ser muy cremosa A continuación en la base para pie Simplemente vamos a vertir toda la mezcla Y la tapamos Ya está lista para refrigerarse Ya tenemos lista nuestra receta número 1 Ahora en un bowl o en un recipiente Vamos a agregar un poco de nuestra crema de limón Y una capa de galletas Agregamos otra capa gruesa de crema de limón Vamos a continuar haciendo este mismo procedimiento Hasta finalizar con una capa de crema Otra forma en la que lo podemos hacer es en recipientes individuales Y aquí ya están nuestros postres listos para refrigerarse Y bueno pues después de 3 horas aproximadamente 3 horas o más de estar dentro del congelador Ya podremos disfrutar de nuestros deliciosos postres Esta es la receta que hicimos con galletas Mariah Y esta es la que hicimos con la postra de pie Y lo que podemos hacer al final para adornarlo Es ponerle un poco de galleta en polvo Un poco de canela molida O rayos de limón Hay unas recetas también que para hacer la postra del pie Utilizan galleta triturada con mucha mantequilla Para crear una especie de postra En lo personal el sabor que adquiere la mantequilla con la galleta Para hacer ese tipo de postra no me gusta mucho Es por eso que prefiero hacerla de esta forma Con una postra adquirida en el súper O con capas de galletas como lo hice en esta receta Otra cosa que podemos hacer es agregar un poco de colorante vegetal verde En este caso yo no le agregué colorante vegetal Puesto que a mi me gusta que el postre se vea lo más natural posible Este postre es ideal para compartir con todos tus amigos Y más en este tiempo que hace algo de calor Y se antoja algo refrescante Intenten hacer este delicioso postre Es bastante fácil de hacer como pueden ver Mándenme sus fotos porque ustedes no saben la motivación que es para mi El que ustedes me manden alguna foto De algo que hayan hecho con la ayuda de mis tutoriales Les dejo mis redes sociales Facebook.com De alguna vez Samuel Kun Oficial Twitter Arroba Samuel Kun Y abajo en la descripción les voy a dejar unas redes sociales como Google Mask Y el blog ¿Cómo se dice el tómbler? Cuídense mucho Yo soy Samuel Kun Y nos vemos en el próximo video tutorial Hasta la vista Hasta la vista Gracias por ver el video.